El papel de los caramballeros es acompañar a la cercabilla con el alcalde, las reinas de las fiestas, las llevamos a la iglesia para hacerlas completas, las bajamos aquí, luego vamos a buscarlas y encendemos la hoguera. Cuando el alcalde nos manda, encendemos la hoguera. Esa es nuestra labor, la principal y la única que hacemos. Con mucha ilusión y ahora mucha satisfacción, porque ha salido todo muy bien. Y la verdad es que la hoguera ha prendido bien. Ha habido unos minutos iniciales algo dubitativos, con algo de humo, pero enseguida el asunto ha tirado para arriba y la verdad es que bien, muy bien. Quizá haya una poquita menos, porque es domingo y no es un día muy apropiado, pero sí, siempre viene gente. Pues me parece espectacular, sobre todo esta de aquí de Castelseas, porque es la más grande de todo el contorno. Es muy grande, es la mejor de todas. Aquí estamos todos los años, aunque sea igual siempre, aquí estamos. Cada año hay un sentimiento, porque desde atrás ya no están cuerdas. Y entonces la emoción es la del año. Porque es la más bonita y la más grande y pues todo el mundo viene a ver. Mi hija reina este año. O sea que lo estamos viviendo con una intensidad todo y una emoción, que para qué. Ya son unas fiestas emotivas, porque yo creo que son muy emotivas estas fiestas. Es muy emocionante que todos los castelseranos nos unamos para ver esta hoguera. Buenas noches, escuchan Radio La Comarca. Bienvenidos a este programa especial emitido desde Castelseas, con motivo de sus fiestas en Sebastián. Bueno, pues la verdad es que es maravilloso vivir esta jornada y compartir esta jornada con todos los castelseranos. Nunca me cansaré de decirlo, porque lo que se vive es una sensación de comunidad, de unión, de lucha por un objetivo común y la verdad de festividad, de risas, de pullas de unos entre otros. Y muy divertido, la verdad. Muy bien. Impresionante. La verdad es que cuanto más miro la hoguera, más me impresiona lo que hemos vivido. Ya cuando llegas al pueblo, bajas por la calle, llegas a la plaza y ves que prácticamente es más grande la hoguera que la plaza, dices, no tendrán valor a prenderle fuego a esto. Y lo tienen. Lo prenden y, bueno, al final acabas con unas ya más de 40 metros de altura en un pueblo como este, que es una sensación brutal. Bueno, pues la hoguera es, digamos, el elemento más representativo de Castelserás en cuanto a sus fiestas locales. La hoguera es el asunto, digamos, la noticia que repercute en mayor cantidad de pueblos cercanos y también para los castelseranos, pues es, digamos, el hecho más significativo de las fiestas de San Sebastián. Hemos hecho la hoguera, se ha encendido y ahora queda, pues un poco más la parte final, ¿no? Vamos a esperar a que las brasas se bajen un poco y veremos si nos permite entrar a un grupo de personas a cortar el chopo. Me parece que no entraremos porque creo que está muy delgado el chopo, hay mucho fuego y se acabará. Pero la tradición no acaba con el encendido, acaba hasta cuando se cae el árbol. ¡Suscríbete al canal!